Buenas amigos, continuamos con Kratos y The God of War Bien, habíamos quedado muchachos, nos habíamos dado una vuelta gigantesca en el capítulo pasado Y hemos quedado en el mismo lugar, en el mismo punto de guardado Pero ahora con la diferencia es que ese portal que tenemos al fondo lo tenemos abierto Lo vamos a abrir aquí con este, no lo tenemos abierto todavía Lo vamos a abrir aquí con este arco que tenemos aquí Pero, 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 pero antes vamos a seguir el consejo de un querido amigo Que nos dijo, hey Upgrade a las armas Ponle más poder a las armas y eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos al nivel 1 recién, necesitamos 50, 150 más Bien, ahí subimos al nivel 2 de daño La furia del Poseidón Con L2, más presionar rápidamente Circo Ok, my friend Tenemos nuevas habilidades, nuevas habilidades Para el nivel 2 necesitamos 4.500 orbs Y tenemos hasta el momento 1.530 Come on, come on, Kratos Vamos más o menos Por un tercio Ok, let's go, my friends Uy, lo que íbamos a hacer era otra cosita aquí, ¿eh? Bien, ahí tenemos dos modalidades, ¿eh? Vamos a probar eso Bien, ahora nos vamos a poner a luchar aquí Con estos demonios Uy, qué miedo Y no más, ven, no más Cuatro Son bien lentos estos, ¿eh? No, Kratos Da la talla aquí Vamos a dar la talla, no arrancándose Uy, malditas bestias Me están matando Me van a matar Me van a matar Vamos a despierta, Kratos, despierta Uy, mataron Me van a matar Me van a matar No queda nada de vida Nada, nada de vida Nada, nada, nada de vida No se mueren estas Que salgáis Uy, ahora sí que volvemos Vamos, avanza, avanza Ata de vuelta, estia Vamos, vamos, Kratos Ata de vuelta Vamos, bestias Saca, saca Uy, vamos Uy, vamos a morir Qué complicada Qué complicada, qué complicada lucha, muchachos Ahí lo matamos, ¿eh? Se le gusta, ahí lo matamos Como ustedes pudieron observar Esto estuvo Más que complicado Estuvo jovenísimo, muchachos De hecho, vamos a guardar O no nos conviene guardar Así con esta Con esta energía Que sigamos adelante Vamos, Kratos Subimos Subimos ahí, ¿o no? Veníos Veníos de acá Este es el lugar que estaban protegiendo Bien, aquí tenemos Dos Dos fuentes de energía Bueno, por algo hay dos, ¿eh? Han sido por esos No sé Bueno Bueno, bajimos Veamos que se nos piden Uy, qué miedo What the fuck Mr. Kratos ¿Qué está pasando, muchachos? Atenea Sí, es el oráculo de Atenas 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 Find my temple to the east And I will show you how to murder the God Él nos mostrará Si vamos al este Cómo matar al Dios de la Guerra The road to Atenas Bueno, el camino a Atenas El camino a Atenas ¿Quién es ese? Un vikingo Vikingo maligno Un gigante, muchachos Bien, este es ¿Cómo se llama ese cuento? Del gigante El enano El enano Es el que gana Aquí vamos a hacer lo mismo Esperemos La ciudad será tu tumba Vamos, despierta, Kratos Bueno Ahora sí guardamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!